El recibimiento por parte del público del Barça lo ignoro, pero solo puedo decir que me preocupa a cero porque siempre he sido muy bien tratado aquí, muy querido, me siento un culo de más, pero no se trata de cómo me tratan a mí. Aceptaré de muy buen grado lo que sea, yo me comportaré como un profesional para dar lo mejor por el PSG. Y con respecto a Xavi, como ya lo sabía y es evidente que no soy nuevo en estas lides, cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra de Xavi. Yo dije que no conozco al Xavi entrenador, sigo sin conocerlo, no lo voy a conocer nunca porque yo ya no me voy a poder entrenar. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa, interesa la polémica, que ya lo sé, no pasa nada. Yo hice mi reivindicación, la mantengo porque una derrota ni una temporada cambia mi opinión, no la cambiará. Y vuelvo a decir, me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado, igual que Pep Guardiola, igual que Luis Arragones, igual que muchos entrenadores que no tuve la fortuna de entrenar cuando era jugador. Del resto sigo diciendo lo mismo, ya no me voy a poder entrenar, no voy a tener la oportunidad, porque para conocer a un entrenador, yo quiero conocerlo desde dentro, en las charlas, en la estrategia, en la preparación del partido, no tengo ninguna duda que Xavi es top, ninguna duda, y los resultados la avalan.